¡WILLY! ¡VAGETA! ¡Vámonos! ¡Decisita! ¡WILLY! ¡VAMOS, WILLY! ¡Me vamos a comer el cernito que he visto ahí arriba! ¡Exacto! ¡WOW, WOW! ¡Vamos a por él! ¡Atento que me llevo esto! ¡Perfecto! ¡Uh, qué bien, ¿no? ¿Qué es esto, amigos? ¿No me lo presentan? ¡Vale! ¡Atento a esto! ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡Estamos a tope! ¡Tengo hacha! ¡Tengo hacha! ¡Tengo hacha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues, uff! ¡Mira, yo tengo un hueco ahí que flipas! ¡Atento! ¡Pero a quién es Willy, que no tengo nada, hijo mío! ¡Vale, un momento! ¡Toma un pico, toma un pico! ¡Vegeta! Las gestas más grandes se le hicieron cuando nadie se lo esperaba ¡VAMOS, VAMOS, GESTO! ¡A POR ELLOS! ¿Qué me llaman el gestor? ¡VAMOS, GESTOR! ¡Uh, chaval, Willy! ¡Le estoy poniendo con el pico fino, eh! ¡PICO DILAMANTE! ¡PICO DILAMANTE! ¡PICO DILAMANTE! ¡VAMOS! ¡Ha muerto, ha muerto el otro, ha muerto el otro! ¡Le he tirado dos flechas y, chaval, que ha flipao! Normal, se han picao, eh! Se han picao con el pico Sí, sí, sí ¡Comemos! ¿Eh? ¿Qué dice, chico? Bloque de diamante, chico Eh, bloque... ¡Muy bien! Pues, pues, yo tengo... ¡Toma, toma, campeón! ¡Muchas gracias! ¡Crack! ¡Vale! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Me lo llevo! ¡Escucha, no tendrás madera! ¿No tienes tras una mesa de crafteo, no? Sí, pero bueno... ¿Y la madera qué? Está en el suelo Pero necesito la madera para hacerme unos palos Pero tranquilo que ya tengo palos Porque si es por mi compañero me quedo aquí... muerto de hambre ¡Que no he caído! ¡Madre mía! ¡Qué tonto! Vale, está así... Estás muy tonto tú hoy, me han dicho, ¿no, Willy? Pues no, la verdad es que no, no serás tú No, no, yo no hacía así... Vale, eh... ¿Nos tendrás comida? Eh... Tengo tres pollos ¡Pues muy bien! ¡Cómetelo! ¡Vale! ¡Atento! ¡Que estamos en la silla! ¡Cuatro bloques de la suerte! ¡Chavales! ¡Qué suerte! Es todo bloques Vale, hombre, pero... Pero bloques que nos permiten construir hacia la otra silla ¡Claro! Y ya sabes lo que... A mí de pequeño sabes lo que me decían Sí, de silla a silla... Te comen la papilla No... El que se fue a Sevilla perdió su silla ¿Y el que se fue a Japón? Perdió su sillón Ahí estamos ¡Vale! Necesito comida, eh... Te lo digo Uff, chaval... ¿Tú ves aquí? ¿Será por bloques que los han dado, o no? Sí, pero no hay comida, eh Arriba hay un... Un cerdito Vamos a comérnoslo Un cuchillillo Willy, Willy... Veo aquí a dos tíos súper bien equipados Ch-ch-ch Vale, Vegetta, Vegetta, Vegetta Estoy aquí, estoy aquí ¡Detrás, Vegetta! ¡Vale! ¡Detrás, detrás, detrás está! Se ha pasado, se ha pasado Uff, chaval, menos mal Vale, eh... Esto es serio, Vegetta Esto es serio, esto es serio No, no, en serio que están viniendo Vamos, esa es la seriedad ¡Willy, que están aquí, que están aquí! ¡Se ha vuelto a pasar! Se ha vuelto a pasar el parquera Es que le cuesta... Haciendo el pez ¡Vamos! Willy, les he puesto fin a flechas Les he puesto fin a flechas ¿Seguro? Sí, sí Vamos a por ellos, vamos a por ellos Dios me casó ¿Confías en mí? Confío Vamos, está ahí, está ahí Vamos Bajo contigo, qué leches A buenas horas, manga verdes ¡Vamos! Bajo, 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 bajo ¡Vamos, uno muerto! Te envío que se va la gaso La gaso Vamos, me pongo en medio Vamos, este me lo cepillo Por el otro también ¡Vamos! ¡Vamos! Y tenía comida, eh Tenía de la buena, eh, de la buena Pero la has cogido tú, ¿no? Eh... Vamos a hacerla, vamos a hacerla Vale, vale Entonces no tenía Tú, estoy a dos croceanes y medio, eh Vale, toma, 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 toma Pilla eso Lo pillo, lo pillo Uh, qué bien, muchas gracias Toma, otra Digo, te estás comiendo la comida en mi cara y qué Vale Toma Toma esto ¿Ves esta comida? Pues no No hay pa' ti Vale Atento Que tengo catorce panes, Willy Espérate, que coma No, mira El pan este me sabe como soso, ¿no? Así sin nada Pa' acompañar Pues sí, la verdad Tiene toda la razón, eh Vale Subimos Y allá que vamos ¿Sabes qué me decía mi madre, pequeño? No te subieses en la silla Porque te voy a hacer daño ¿Cómo es verdad que hemos jugado este mapa más veces, eh? La gente dirá No hemos visto la partida Mmmmm ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán perdido? No, era tan buena que hemos dicho, mejor no la ponemos para no crear falsas expectativas para las siguientes Claro A dos Ay, como destruye el Willy Vale, eh, aquí hay lechuga Pues muy bien ¡Oh, poción! No juego, he pasado por del... Toma Willy, por cierto Toma, 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 toma Toma cosas, que aquí tengo una equipación que flipas Vale, yo también Bueno... Muchas gracias, eh No hay de que... hombre, vale, ahí estamos Vale Y aquí enfrente Ostras, que solo queda un team de dos, Willy Pues ahora nos lo comemos, ¿no? Hombre, porque este es el mapa de Díñer Vale, Díñer ¡Oh, Willy! ¡Ahí lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Reviéntales! Primero la flecha del poder ¡Ahí le he dado! Advertidos que... Pero, pero vienes conmigo, ¿no? Ostras Venga, chaval, es que te va a explotar, te va a explotar ¡Jiji! Casi le explotan la cara ¡Oh! Buena flecha Esa me dio ¡Vamos! Buenísimas ¡Vamos! Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene El cernito, el cernito valiente ¡Vamos! ¡Comemos! Milagradísimo, ¿tú? También ¿Vale? ¡Oh, perfecto! Buenísima la flecha ¡Esquivamos! ¡Sí, señor Willy! Despide por la espalda, despide por la espalda ¡El sándwich! ¡Maniobra sándwich! Ostras, tú, que viene este Claro, porque el mapa es de Díñer ¿Vamos? Tío, tío, que no, que no, que no le consigo dar ¡Que! ¡Oh! ¡La leche! ¡Vamos! Está pingüe pingüino aquí ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Oye, 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 oye Vegetta Willy Bueno, bueno, que no muere este tío, pero ¡Vamos! He muerto He muerto ¡TRA, TRA, 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 TRA! ¡Empuja si quieres! ¡Díñer, díñer, te comí! ¡Me lo comió! ¡PRA, PRA, PRA! ¡PRO, PRO, PRO, PRO! ¡CAMPEÓN! ¡Willy! ¿Preparado? ¡Preparadísimo! ¡A por ellos! ¡TRA, TRA, 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 TRA! Bloquecitos para mí, ya puedo construir ¡Fua, chaval! ¡Ah, por, eh, bueno! Vamos a tener alguna arma primero, ¿no? Sí, sí, sí Pero ya directamente podemos ir hacia ellos Tengo agua Esto es buena señal ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el agua trae la lluvia La lluvia... En fin, venga ¡Seguimos! ¡Me ha quedado claro! ¡Allá vamos! ¿Construimos? Sí, construimos ¿Te sigo? Tengo doce flechas, ¿eh? Eso es todo Yo también Voy a estar Suficientes Vale, 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 vale Mientras todos esperan Que nadie les ataque Nosotros Vale Tengo bloques, ¿eh? Tranquilo Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Vale! 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 ¡La viva, eh, Willy! ¡No, no! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Ven, ven para atrás! ¡Que no puedo ir! ¡Atra vuelta! ¡Atra vuelta! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Cómo le he salvado la vida! ¡Vamos! ¡Tengo la flecha! ¡Uy, chaval! ¡Mira, chaval! ¡Tiene bloqueo de diamante! ¡Muerto! ¡Tengo enderpeg! Vale, otro aquí detrás ¡Otro aquí detrás! ¡Chaval! ¿Cómo me lo he jugado ahí? ¡Vale! ¡Uh! Venga, para abajo Que te he viajado con un poco de... Ahí, que tenía miedo ¡Ojo, enderpeg! ¡Píllala! 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 ¡Y bloqueo de diamante también! ¡Subimos! ¡Flipa lo que tenemos, eh, Willy! ¡Flipas! ¡Vaya comienzo, eh! De esto que dices... ¡Ostras! ¿Cómo se le han jugado? ¡Y ostras! ¡No sé ni cómo han salido! ¡Vale! ¡Atento! ¡Quien no se la juega, no gana, eh! ¡Exacto! ¡Quien no se la juega, no gana! ¡Vale! Y esto por aquí, perfecto ¡Tengo panes suficientes! ¡Comemos! ¡Vente si quieres! ¡Porque ahora voy a empezar a craftear! ¡Iremos seis enderpells! ¡Vale! Yo estoy... He construido al medio, no sé por qué ¡Vale! Pues... Voy haciendo una pecherita de diamante Te hago otra a ti ¡Ahí lo llevas! ¡Perfecto! ¡Y ya está! ¡No, no, no me hagas pechera! ¡Ya la he hecho, Willy! ¡Esto por aquí! ¡Y yo según lo digo, lo hago! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Aquí no damos tiempo a que alguien se eche para atrás! ¡Exacto! ¡Voy a estornudar! ¡Achus! ¡Ay, ay! ¿Lo tienes? ¡No! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Vale, Willy! ¡Tengo un bloque de iron! Vale, pues venga, vente al medio Espérate, chico Madre mía, macho De verdad Tienes unas cosas A ver, esto por aquí Y ya está Equipado que voy Tengo una pechera de diamante para ti El medio lo ha construido Willy por esta zona ¡Perfecto! Tengo 6 enderpearl ¡El destrozo se viene, eh! ¡Se viene! Hombre, es que podemos teletransportarnos Y aparecer en sus casas Vale, 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 vale Salto, salto, salto Estoy viendo un team que me voy a cargar Willy Pues... Según lo dices Lo hago, exacto Mira, 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 mira Primero voy a dar una flecha de aviso de voy para allá ¡Buenísima Willy! Vale, pues escucha ¡Oh! ¿No se la esperan? Bueno, ese a lo mejor que tienes encima, sí Sí, los dos, los dos me han visto ¡Vamos! Ese casi se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Vale, bueno, te lo tienes el de arriba Vale, y a este le gusta mucho las flechitas Pues toma, yo también se te da flechitas Crack Vale, un momentito ¡Trepale, trépale, trépale! Espérate Ya ves que sí voy a atramar ¡Vamos! Estamos aquí ¿Qué pasa compañero? ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Otro muerto! ¡Comemos! ¿Cómo vas compi? Yo aquí sigo rompiendo bloques porque yo no tengo enderpearls La he llevado a seis ¡Ostras! ¡Otra chica Willy! Un momento, un momento, un momento, un momento, que me matan Pero que me van a matar Pero que tonterías estamos hablando Willy Que tonterías estamos diciendo ¡Vamos! ¡Perfecto! Isabela acaba de morir ¡Oh! Voy para allá compañero Voy a darte enderpearls, ¿sabes? Voy a tu casa sin... ¿Por qué no vas a poner el team del lado y ya está? Pues también, de verdad Tenemos media construcción hecha Pues la aprovecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Venimos a por este A su casa ¡Uno muerto! Vaya destrozo ¿No estás vaciando islas o qué? Sí, 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 sí Estoy haciendo aquí, chaval La limpieza de Vegetta ¡Limpiajeta! Me llamaban Atento Ahí enfrente veo a otro Pues mira Directito Ni me lo pienso Vale Puede ser que tengas que tirarte un enderpearl al medio, ¿eh? ¿Por? Pues porque estoy aquí cabreando un poco a esta gente Vale, voy para allá, voy para allá Voy para allá Voy para allá A ver si tengo construcción hecha No tengo construcción hecha Así que enderpearl al medio A no ser Willy Sí, sí, pintarte la vuelta porque no has venido Sí, te estoy viendo, te estoy viendo Mmm, vale Creo que he podido un enderpearl allí Y de allí O escucha, construyo Vale, voy a construir aunque miedo me da de que alguien me tire una flecha o algo Uf, como a mí Uf Vale, Willy estoy yendo, ¿eh? Compañero, aguanta, aguántalo Aguanta, crack No tengo comida siquiera, ¿eh? Aguanta, estoy aquí, ¿eh? Vale ¡Oh! Tengo comida para ti Tengo diez panes Madre mía, eres como Jesucristo Exacto, toma Panes y peces Jesujeta Sujeta, sujeta el pan Toma Y la pechera Ahí lo llevas Vale, dos enderpearl por si las quieres Vale Este por aquí, perfecto, agudeza 3 Una espada con una agudeza 3 Que posiblemente te venga muy bien Vale, y... Toma, toma, toma la enderpearl, toma la enderpearl Recuérdame como un héroe Rapidez persistente Allá vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ueh Vale, 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 vale Les entro por detrás, ¿eh? No se lo esperan No, no, por delante, por delante No, no, por detrás Que no se lo esperan Vamos, te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo Vamos, que buena Vamos, me tiran pociones de... de todo Las he tirado yo sin querer Ah, que buena, Woody Vamos, uno muerto Venga, este que pille Dos muertos La triple, la triple ¿Dónde está el otro? Escucha a alguien por aquí que está haciendo ese daño Vale, está aquí, está aquí, güey Vamos, está debajo, vejera, ¿le escuchas? Pero si está aquí, que va a estar abajo Vamos Pues mira, ahora sí que está abajo ¡Abajo! ¡Puuh! 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 Oye, buenísimo lo de envenenarme ¿Cómo les ha despistado, verdad? A ver, envenen a uno y a ellos tres Vale Guay, Willy Solo quedan... ¡Los estoy viendo! Bueno, a ver, quedan dos teams, eh Sí, también te lo digo Mía, 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 mía Mía, 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 mía Párate, 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 párate Están subiendo, están subiendo Pues... ¡Aaah! Willy Sí Sí Es que no puedes hacer shifting encima de un cofre, por lo visto Sí Vale ¿Quiere decir que quedo yo, no? Quedas tú, sí Pero has matado a todo el mundo, o sea, que unos poquitos más Sí, sí, sí Pero son los poquitos del final Los típicos que dices, mmm, esto me lo harían Vale Pero no pasa nada, Willy ¿Confías en mí? Confío ¿Al cien por cien? Al cien por cien Al cien por cien Y te están viendo, pero no pueden hacer nada Están construyendo, como parguels que son Vale Lo tienes, estos son dos saltos sencillos Sencillo, sencillo Y este hombre para el bolsillo Ten cuidado, eh Vale, vale, estoy subiendo Se ha caído un parguel Perfecto Tienes espadas, eh Vale Como le estás poniendo Vamos ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Vamos, primero al cacasi ese Vamos El cacasi, cacaso Vamos, cacaso que ha caído Ostras Vamos, chiqui Vamos, vamos Cayo en tus fauces Ahí estamos En la boca del león ¡Ah! Está un golpe, está un golpe O a dos Se ha saltado ¡Oh! ¡Que me queda medio corazón, chaval! ¡Que se ha ido con medio corazón! ¡Que se ha ido con cuando me queda medio corazón, chaval! ¡Flipas! 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 Ha hecho la de saltar y tirarse la burbuja Pero mira, mira la burbuja abajo con sus cosas Ostras, tío No me lo creo, eh Esto que me ha pasado Pocas veces Vale, vale, vale Tengo botas, Willy Y ya está Escucha Queda un tío, ¿no? Queda dos, ¿no? Queda dos, ¿no? Vale, vale Ok, eh... ¿Dónde están? Gran pregunta, Vegetta Ostras, tío Pues están... ¡Que destrozo de partida, eh! ¡Que destrozo! Están justo en la opuesta Justo en la opuesta Espérate, que ese es el típico salto que la lío Ve hacia el medio, si quieres Vale, 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 vale ¡Oh! Chobal De ahí ve hacia el medio Y justo, pues, en la esquina opuesta Ahora mismo en la esquina opuesta Estoy muy nervioso Porque esa es la típica partida Que dices Ostras, que partidaza Solo queda liarla, ¿sabes? Solo queda liarla Porque como me cargue otros dos más Esta partida Es partida única, eh Partida de... del día La partida de... La partida del día Uff, chobal Estoy tan nervioso, vale Justo ahí la de enfrente No, 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 no En la que no está construida La opuesta Les estoy viendo Les estoy viendo Vale, tengo enderpearl Tengo enderpearl Tengo enderpearl, si, si, tengo, tengo, tengo Vale, me estoy situando Están los dos ahí que quieren pillar Y no saben como decírtelo Vale, churetón Vale ¡Oh! ¡NOOOOO! No me lo estoy creyendo ¿Qué me estás contando? 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 Solo había... Solo había... Un bendito... Un bendito hueco Un bendito hueco No, no, Willy no es gracioso Bueno... No, no, no...